Muy positivo realmente, hoy estamos prácticamente ya cerrando el segundo día que es con vela y bueno, muy contentos porque aquí arrancamos con Mountain Bike en un circuito que esperábamos la presencia de 200, 250, 250 personas y la verdad que su propia expectativa se fueron más de 500 según el reporte que tuvimos en la entrada que todas las entradas es totalmente libre y gratuita, la verdad que es muy gratificante ver a la gente de Engarnación que esté apoyando estos juegos aquí en Engarnación. Bueno, también hay que destacar también que el clima está acompañando también lo que es este evento fundamental para la región, vemos la ciudad prácticamente llena también de turistas lo que es la zona hotelera también prácticamente con lleno total, eso también y el acompañamiento de la gente que es lo más importante. Sí, la verdad que sí, como se dice habitualmente, se alinean los astros para que esto salga a la perfección nos ayuda bastante el clima hoy, por ejemplo, en este segundo día de vela también el viento acompañó, que es algo fundamental en este deporte. Y la gente, la gente que está aprovechando ese seriado, está con la familia paseando por la costanera de repente se queda, le tuvimos a Tirica ahí en frente a vela sacándose fotos con los niños y toda la familia es bastante linda, es bastante lindo ver esto realmente y uno trabajando en esto se tiene esa situación porque aparte del buen comportamiento del público el acompañamiento de toda la gente, sale todo a la perfección, por decirlo así por parte de la policía, la municipalidad también, todos unidos para que esto sea una gran fiesta en realidad. Bien, exactamente lo que usted está destacando, la fusión, la unión, el trabajo conjunto de varias instituciones porque como se dice, este es un evento demasiado importante a nivel regional, internacional y llevarlo solo, como se dice, no es fácil sin el acompañamiento de varias instituciones. Bueno, sí, realmente, esto ayuda a potenciar, aquí como se mencionaba, turismo, ¿verdad? Mucha gente que está animando, se acerce y ve lo que está pasando y queda como espectador es un atractivo bastante interesante para la ciudad misma, ¿verdad? Y seguimos a la gente, le decimos que vamos a estar, mañana continuamos con triatlón después de una gran jornada de ayer también vamos a estar mañana con triatlón en su modalidad mixta que es muy atractivo realmente ayer, la gente también, el comportamiento me sorprendió porque por lo general en estos tipos de competencias la gente se aglomera, achica el circuito y se vuelve bastante peligroso, ¿no? En este caso la gente en la nación demostró que aquí se pueden hacer cosas importantes e interesantes para la ciudad porque ellos también unen de su parte que es la colaboración en este evento internacional porque estamos siendo mirados por todo el mundo prácticamente y como nos comentaban los directores técnicos internacionales que están aquí evaluando los trabajos o las competencias, nos dicen, achica la nación no tiene nada que envidiar a grandes potencias, ¿verdad? y están muy contentos que si nos dicen que por qué no hacer un panamericano aquí en la nación también, ¿verdad? que organizar más competencias de este nivel que va a realzar realmente y darle mejor aprovechamiento a este río maravilloso que nos brinda la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!